Así es, Jackie, televidentes de Noticieros hoy mismo. Mucha atención a esta información que se genera en el campo policial desde la zona occidental del país. Ángel Aguilar, Ángel Aguilar, de 28 años de edad, ha sido detenido en la aldea El Filo, la Unión Lempira. Él está siendo vinculado en la muerte violenta del ciudadano israelita Jacob Levy, coronel retirado de las fuerzas de Israel, de las fuerzas especiales de Israel. Este hecho criminal que ocurrió el año pasado en una zona residencial de San Pedro Sula, cuando ha sido ultimado este coronel en condición de retiro, Jacob Levy, se confirma por parte de las autoridades que este individuo, Ángel Aguilar, de 28 años de edad, ha sido detenido en la aldea El Filo, la Unión Lempira, y es el que supuestamente, luego de una discusión que hubo entre este coronel en condición de retiro, Jacob Levy y el guardia de seguridad le disparó. Se fue en su vehículo a estrellarse a una pared de un muro de una casa de habitación en una zona residencial acá en San Pedro Sula. Este hecho ocurrido a mediados del año pasado acá en San Pedro Sula. Así que, en la zona occidental del país, Ángel Aguilar, de 28 años de edad, ha sido capturado y vinculado en la muerte del coronel de origen Israel, en condición de retiro, Jacob Levy. Este hecho criminal que ocurrió el año pasado aquí en la zona norte del país. Ya tendremos más detalles de esta información que se genera en el campo policial en la zona occidental del país. Y aquí con usted, a los estudios de Noticieros hoy mismo.